Tantas promesas y yo creí en tus palabras Te marchaste y yo esperé tu regreso Me abandonaste dejando herido mi corazón Con clase ganadora, producciones musicales, amigos Se complace presentar a María de las Flores Hoy he cambiado mis esperanzas Por un soñado de tus recuerdos, cariño mío Hoy he cambiado mis esperanzas Por un soñado de tus recuerdos, cariño mío Hoy mi corazón, con su lágrima andalga Marcando al reino todo el tiempo perdido Yo ya no quiero prolongar mis sueños He decidido, mejor seré olvidar de ti Llegamos a la bella perna de los Andes Darma y Kevin Bailan Hoy he cambiado mis esperanzas Por un soñado de tus recuerdos, cariño mío Hoy mi corazón, con su lágrima andalga y Kevin Bailan Hoy mi corazón, con su lágrima andalga y Kevin Bailan Marcando al reino todo el tiempo perdido Yo ya no quiero prolongar mis sueños He decidido, mejor seré olvidar de ti Hoy mi corazón, con su lágrima andalga y Kevin Bailan Marcando al reino todo el tiempo perdido Yo ya no quiero prolongar mis sueños He decidido, mejor seré olvidar de ti El amor a nuestra música peruana No conoce fronteras Jessica Granados, en los Estados Unidos Me prometiste regresar No me dijiste cuándo Ha pasado mucho tiempo Perdí mis esperanzas Me prometiste regresar No me dijiste cuándo Ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo Perdí mis esperanzas ¡Ah! 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 ¡Ah!